Existen nueve formas principales de ver la vida y que determinan la personalidad de un individuo. Para explicarlas, se puede utilizar el ejemplo metafórico de un vaso de agua, en el que el 50% de su volumen está completo. En primer lugar, una persona que lo ve medio lleno tendrá una mentalidad optimista, mientras que si se ve medio vacío, será pesimista. Sin embargo, aquel que ve un simple vaso de agua, sin reparar en connotaciones positivas o negativas del mismo, presentará un carácter realista a la hora de analizar las situaciones de la vida. Por su parte, aquellos que ven a las dos primeras opciones como válidas son los denominados relativistas. Luego encontramos a los individuos con tendencias más científicas. Por ejemplo, aquel que ve medio vaso en estado líquido, al estar lleno en su mitad por agua, mientras que su otra mitad se encuentra en estado gaseoso, al estar ocupada por aire. Si la mitad del agua se encontrara ocupando la fracción vertical del vaso, se tratará de una persona surrealista, ya que es algo que no se puede dar en condiciones naturales. Una persona que ve el agua ocupando la mitad superior del vaso, sería alguien de mentalidad utopista, ya que es un hecho imposible o anhelado en la naturaleza. El octavo caso se refiere a una persona escéptica, que duda de la verdadera naturaleza del líquido que se encuentra en su interior. Finalmente, se encuentra el artista que concibe el vaso como una obra de arte o un símbolo de la naturaleza. Por tanto, todos estos puntos de vista varían en función del individuo y la forma en que éste observa el mundo. Un mismo objeto puede tener multitud de significados y connotaciones para diferentes personas, lo que nos da la idea de lo variante que es el mundo y su concepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!